año 2022 se siente la normalidad en el aire de la gran manzana es época navideña es diciembre y he coleccionado más de 50 cosas para hacer en la ciudad de nueva york personalmente visitado y se los quiero mostrar en este vídeo como regalo de navidad un poco nublado el día estamos yendo hacia es allá no hay gente lo logramos ok exactamente no lo logré les voy a contar por qué por qué porque hago este vídeo les cuento el detrás de cámara de todo esto yo quise tenía escrito un vídeo y de hecho los querubines van a ver detrás de cámara de todo esto el vídeo que iba a ser realmente quería ir a todos los encendidos de árboles los principales son como 9 o 10 11 por ahí hay bastante no logré bueno tampoco llegamos porque porque muchos de ellos son en el mismo día entonces fui logré presenciar tres me parece pero no logré llegar a todos entonces fue un vídeo fallido que me di cuenta que no se puede hacer físicamente tendrías que llevar dos personas para poder hacer que estás viendo mira estoy viendo la ceremonia de el encendido del árbol de roquefellas dónde está pasando entonces dije voy a hacer una lista con todas las cosas que se puede hacer en la ciudad de nueva york que es mucho en navidad muchísimo fuera de lo que es regularmente el upper west side desde la 80 hasta la 60 está muy lindo por la avenida ámsterdam ustedes van a encontrar muchas decoraciones tiendas y cosas para ver como el lincoln center que tiene también su árbol es pequeñito pero al frente tienes esta exposición exhibición no sé cómo se llama es medio raro es una bola que está ahí y que está por tiempo limitado luego tenemos el central park central park hay muchas cosas para hacer pero si les recomiendo algo que quieran ver o intentar hacer en patinar sobre hielo en el woman ring pueden ir a la taber on the green que tiene su árbol de navidad en el patio que es muy bonito y no tienes que consumir nada puedes ingresar directamente y tomar fotos con el árbol y también tiene el columbus christmas market que está en la que parece que en la calle 59 con la octava avenida en el mismo parque y al frente de eso está el da shops a columbus circle que está este show llamado bailando con las estrellas es un centro comercial y el show pasa cada 10 minutos es lindo es tranquilo y da da para caminar por ahí al menos si estás por la zona para tomarse fotos y apreciar este este lindo show de luces y cuando salgan ese centro comercial cuando terminaron de ver las luces y tomarse las fotos abajito saliendo ese centro comercial está el mercado subterráneo que se llama turnstiles si no quieren comer afuera pueden comer abajo hay espacio hay buena comida hay decoraciones pero es curioso porque está dentro de una estación de subway así que lo pueden conocer de paso que comienzan a caminar hacia la sexta avenida donde es nuestra próxima ubicación donde está la sexta avenida y media que tiene un árbol hermoso y unas decoraciones bastante bonitas que se están por la zona yo siempre recomiendo que pasen por acá porque es curioso es una avenida que está entre la séptima y la sexta y tiene tiene restaurantes tiene luces decoraciones y la verdad es la mejor manera de cruzar hacia el siguiente punto sería la zona del radio city hall bueno este árbol no es que lo prendan oficialmente pero es hermoso de la sexta avenida y media es gigante también es lindo este lugar venga aprovechen y lo estoy haciendo casi en orden para que ustedes puedan digamos explorarla de una manera organizada y no se cansen porque es cansado claramente no va a poder hacer todo esto en un día pero si lo quieren hacer más rápido yo tengo itinerarios navideños que están en la descripción también los pueden comprar y está todo esto detallado a la perfección y cada vez agregamos más cosas mientras aparezcan más cosas en el camino ahora en la sexta avenida desde las 53 hasta la 48 hay varias cosas para hacer primero tienes los roquetes que son estas figuras coloridas que aparecen en las navidades después tienes los bastones que mucha gente se toma foto con los bastones que está bastante linda la decoración al frente tiene el radio city hall con su árbol clasiquísimo y las bolas rojas que siempre aparecen de un día para otro jamás veo cómo las ponen para mí es una teoría conspirativa nunca veo cómo las ponen aparece es hermosa la foto y más allá acaban de poner un árbol nuevo que está tomando tracción en estos momentos que es el árbol del underground se llama ese lugarcito que puedes bajar y tiene un agujero en el medio para que te puedas tomar la foto navideña del año y mandársela a tus familiares es nuevo lo acaba de poner hace un mes y medio bueno déjeme decirle que este árbol es nuevo y está súper fotogénico al estar acostado del árbol de fox news y te muestra que toma fotos románticas tiene un huequito ahí para tomarse la foto y más abajito está el árbol de fox news que también es un clásico para tomarse fotos y ahora lo han abierto para que la gente se pueda acercar a tomarse fotos antes estaba cerrado está acercado por el tema del coronavirus ahora ya no se puede acercar a tomarse fotos esa zona esa zona es una de las más multitudinarias así que paciencia y buen humor porque ya saben lo que les espera si quieren tomarse fotos por ahí y luego continuamos hasta la 42 donde vamos a encontrar bryan park bryan park pues tiene el mercado navideño de bryan park tiene la pista de patinaje que si quieren hacerlo lo pueden hacer y también tienen el árbol para tomarse fotos con el árbol árboles hay en todos lados como les digo hay un montón de árboles en la ciudad de nueva york y en este vídeo se los voy a mencionar no tienen que ir a todos pero si están por el lugar si valen la pena acá tiene una opción de volver retroceder un poquito hacia times square que hay un mercado navideño en times square en la parte de la casi llegando a la 49 con broadway es chiquitito es curioso lo pueden hacer pero si no quieren o quieren evitar times square no tienen que hacerlo y se van directamente hasta gran central en gran central hay decoraciones navideñas pero lo interesante también que han puesto un mercado navideño y han puesto como un viñedo donde están produciendo vino y hay un restaurantito y aparte puedes pasear por el mercado subterráneo del gran centro también que está bueno para conocerlo y si no lo conoces en esta época tiene ciertas cosas curiosas también aparte de decoraciones y si no puedes ver el gran central es es una maravilla estar ahí es el ingenio no se lo pierda y de aquí vamos a regresar pues no porque ya ustedes quieren sí pero de radio city hall podemos irnos al rockefeller sí pero van a cortar a bryant park van a cortar ciertas cosas entonces de aquí comenzamos a regresar a la quinta avenida y la quinta venida comenzamos a subir para ver pues a la quinta venida tienes muchísimas cosas para hacer muchísimas cosas a la vida gratis abierto que es primero el show de luces de sax y te da el cuero y la paciencia también tomarte fotos con el árbol de rockefeller que dicho sea de paso lo prenden todos los días a las 6 de la mañana así que si quieres tener todo encendido tienes que llegar muy temprano y muy abrigado para que lo haga y puedes seguir toda la quinta avenida hacia las 60 porque hay muchas decoraciones en la calle y las tiendas han puesto muchas luces y hay muchos escaparates ventanas como les quieran llamar ustedes para tomar fotos es muy lindo caminar por acá ojo hay mucha gente así que hay que tener cuero grueso para que la paciencia nos dé hasta el final de este recorrido otra cosa que tengo que decir estoy dejando un mapa también para que ustedes puedan tener todos estos lugares y ver y planear sus días con todo lo que les estoy diciendo en la descripción y no me quiero olvidar pues si la quinta venida atrás de san patricio hay un árbol que este año está tan bueno pero normalmente cuando tiene andamios es un árbol precioso que es el hotel new lord palace new lote palace no sé cómo se dice que si va en el otro año este año también tiene decoraciones lindas y van el otro año y está sin andamios es un árbol sí o sí para mí me encantó para tomarse fotos porque el fondo es súper bonito pequeña decepción con el new lord new lote palace o el hotel que está a la espalda de la catedral de san francisco para mí era uno de los mejores o más lindos árboles navideños pero este año está con andamios y el árbol está chiquito la decoración está linda pero no es lo mismo que que me tocó el 2020 creo bueno comienzan a cranear sus días a preguntar sus días si no van a actuar el itinerario porque ya tenemos bastante para hacer de aquí pueden irse a macy's macy's está en la 34 si no me equivoco y tiene sus ventanas sus escaparates también tienes el tema de santa en el octavo piso que tienes que aplicar o reservar por la página web si tienes un niño pues es algo bastante que le da mucha ilusión a ellos pero solamente viendo las ventanas de macy's y la parte interior que es preciosa es algo que vale bastante la pena y ahí puedes caminar hacia hudson yards son bastantes cuadras son como 15 minutos caminando a 20 depende cómo camines pero eso ya es uno de los lugares más lindos que he visto hasta ahorita en todos lados creo que todos los que han ido lo que han visto mis vídeos el año pasado que yo tengo muchos vídeos el año pasado con rutas que también deberían ver no me dejan mentir y de hudson yards pues ya tienen la libre albedrío de moverse por algún la pueden ir por el high line y bajarse en la 23 e irse hasta myson square park donde en árbol más lindo también es un árbol o es el árbol más antiguo de nueva york que está en myson square park que es en flat iron district y de ahí también pues está el tema de harry potter y ahí también pueden caminar hasta hay union square park donde está el mercado navideño más famoso creo para mí más surtido de nueva york es un mercado bastante grande y que tiene de todo de todo y de un super park está muy cerca de west ford que es washington square park donde un árbol muy lindo porque es largo de muy lindo porque está enmarcado en este arco francés de muchísimos años entonces hace que el árbol esté esté en una posición extraordinaria a mí me encanta me encanta ver árboles la verdad por eso le estoy poniendo todos los árboles para que tengan como opción si ustedes no le gustan pues no lo marquen pero también pueden ir apuntando todos los lugares para ir de aquí ya nos vamos al distrito financiero los estudios financieros pues vamos a tener ya más cosas para hacer porque tienen el árbol de wall street que es impresionante super lindo y es el que yo siempre recomiendo para ir al encendido de luces tienen también el zucotipark que es precioso el zucotipark zucotipark sigue siendo uno de los parques más lindos y aquí distrito financiero ahora sí vamos a ver nuestra realidad nuestra realidad en rockefeller que no mucha gente va no mucha gente toma fotos y tienen oculus que tiene muy buena decoración y es más lindo y aparte está en la ruta también y de oculus no tienen que salir pueden irse por abajo para ir a brookfield place que también tiene pues siempre decoraciones navideñas y árboles y tiene este show de luces en sus instalaciones que está muy lindo también tiene una pista de patinaje afuera y tiene luces muy lindas afuera lo que sí hace mucho frío porque está al costadito del mar una vista muy linda new jersey así que también por ese lado pueden aprovechar creo que me olvidé mencionar chelsea market en el chelsea market era increíblemente increíblemente de o estaba increíblemente decorado en la época antes el 2020 todo lo que pasó ahora pues no tanto pero también está bueno si están por la zona está bueno para visitar por ahí más para hacer brookfield place depende de la fecha que llegues también si tienes niños hay una fecha donde rescatan a santa del techo que es en el museo de los bomberos que está bueno está divertido yo fui y también desde acción de gracias hasta fin de año corre el holiday train que le dicen el tren de la nostalgia se hagan los trenes antiguos de los museos y nos ponen a recorrer todos los domingos en la línea 1 que comienza en chambers station yo tengo un vídeo que lo he hecho lo pueden ver o si no también puedes meterse al newsletter que tenemos en la página web que mandamos eventos todas las semanas o también pues al instagram o también al telegram que tenemos o al facebook donde compartimos información diaria todo está en la descripción lo pueden encontrar ahí así que vayan y si están interesados pues únanse ahora que ahí estamos ahí pendiente la verdad que puede ser la verdad que puede ser abrumante nueva york en esta es una ciudad preciosa preciosa que le pone muchas ganas a esto de la navidad y la verdad pues a uno le da mucha ilusión cuando viene cuando vienen las fechas bueno todo lo que les mencioné ahora mismo es en manhattan y sigo mencionando manhattan porque también tenemos el pier 17 con sus decoraciones y ahora han puesto también una pista de patinaje sobre hielo que es bastante más barata que las otras y tiene una vista también linda del distrito financiero ahí también tienes el árbol del south street seaport que también está bueno está lindo aunque también hace frío porque está al costado del agua tengan en cuenta eso está muy cerca del puente brooklyn si en caso quieren cruzarlo hacia dumbo pero normalmente el tema es que las decoraciones navideñas se ven siempre de noche a partir de las 4 y media que ya casi de noche así que planeen su día de acuerdo a esa manera le voy a mencionar también dos cosas que fui al bronx y nunca las mencioné tienes el holiday train show esto está en el jardín botánico del bronx les voy a dejar también en la página web para que puedan ver el tema de tickets y entradas y también está el tema del zoológico las decoraciones del zoológico del bronx que es inmenso está súper bueno si tienen y sino también para conocer lo que sí es un poco lejos así que planeen quemarse toda una mañana ahí o cinco a seis horas para que disfruten bien y no estén apurados con otros planes o en queens lo que yo he ido es astoria park que tienen un árbol y decoraciones muy bonitas después no conozco mucho en queens y creo que también corona decoran en corona park decoran bonito pero no sé si ustedes viven en queens por favor comenten para poder agregar más cosas a la lista para hacer cosas para hacer en nueva york en navidad en brooklyn pues clásico es industry city que es esos complejos industriales antiguos que los han reformado y los han hecho tienen galerías de arte tienen museos tienen pista de patinaje sobre hielo está bueno está al sur de brook pueden hacer esto en camino en camino hacia dyker heights ya acabo de lanzar un vídeo también estoy dejando un mapa en la descripción para que puedan ver todas las casas en orden y así pues tener una mejor experiencia industry city dyker heights para que puedan aprovechar todo ese día en el sur de brooklyn y si ya quieren arrancarse de temprano pueden irse a prospect park también que en el gran army plaza hay un árbol súper lindo en el arco que tenemos ahí en brooklyn y también park slope es un barrio muy bonito que decora sus calles de una manera también singular o sea no tienen que salir siempre de brooklyn hacia manhattan para disfrutar la navidad si vives en brooklyn también tienen ciertos lugares para disfrutar lo que estamos ay 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 preparados 3 2 1 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¿Cómo hacerlo así? ¿Tiene que pasar con todo el día de 10? ¡No! ¡No! ¡Nadie estaba preparado! ¡No hubo conteo! ¡No hubo conteo! ¡No hubo conteo! ¡Está bonito igual! Seguro que hay más cosas, sí hay muchísimas más cosas como les digo, pues es una ciudad dinámica, en constante cambio y que los eventos añaden todos los años así que seguramente el otro año van a haber nuevos eventos añadidos a esta época. Lo que yo he tratado de hacer es mencionar las cosas que están perenne o que han estado desde hace mucho tiempo y que ya son clásicas o tradicionales de hacerlas en esta época con sus pros y sus contras, en muchos lugares todos son lentes, todos valen la pena siempre yo digo, pues no yo les puedo recomendar cosas, pero usted tiene que experimentarla en primera persona para que den su propia opinión y sean jueces de su propia experiencia chicos, la navidad se acerca y espero que este video les haya ayudado con los mapas itinerarios que tenemos en la descripción, a que la tengan más organizada para este año o para el otro año nada, gracias por siempre ver a los querubines de corazón, gracias por apoyarme, ya somos un montón la verdad que ha sido un tremendo éxito y cuídense mucho, que harta gente ya que se resfría, esta época feliz navidad para todos, cuídense adiós y y y y